¡Una! Saludos ahí para el amigo Luis Vázquez, la familia Vázquez que viene y la cuchilla, un saludo especial para la familia Vázquez, para el amigo Luis Vázquez, gracias ahí por la compañía. Para mi amigo Joel Alonso allá en la Unión Americana y para Marvin también, para Marvin y toda la familia Alonso, muchísimas gracias por estar acá disfrutando de su feria patronal. Saludos especial ahí para Carlos Ración de parte de Yuli. Ahí llegan los mensajitos para el amigo Carlos Ración de parte de Yuli. Lo chivieron. Ok. Vamos con eso para que sigan disfrutando, así que a buscar pareja. Vamos a saludar a nuestro amigo por ahí Santos García, el famoso rosquitero de San Juan Argueta. Saluditos compa, que la pasen bonita en esta noche tan especial para Sandra también disfrutando, gozando allá en casita, sintonizando a través de Xolabaj. Qué bonito, qué bonito para también para el saludo súper especial para... Saludos para el señor Miyagi, saludos al señor Miyagi. Vamos a desearle buen provecho al staff de Xolabaj Radio, van a la hora de la cena, nosotros ya cenamos. Muchísimas gracias, saludos a todos ustedes. Vamos a pasarla bien desde San Jorge de la Laguna. Se presenta Francis en este momento. Venga. Y nos vamos a bailar, mi gente. Saludos para la gente de allá. Y Chela, la gente que está cerrando. ¡Venga, vamos! La familia Escalante, nos vamos a decir. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Peligro! ¡Peligro, por favor! La cobra está un poco nerviosa, y yo la tengo que matar. Me voy a tocar una cumbia, y sé que la voy a encantar. Es que la cobra es venenosa, y no quiero hacerla enojar. Me voy a tocar una cumbia, y sé que la voy a encantar. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Marvin Alonso! Eso. A todos los amigos, a toda la gente de San Jorge, saludos a todos ustedes. De donde quiera que vengan, ¡venga! ¡Eh! ¡Cumbiendo! ¡Cumbiendo! La cobra está un poco nerviosa, y yo la tengo que cantar. Le voy a tocar una cumbia, y sé que la voy a encantar. Es que la cobra es venenosa, y no quiero hacerla enojar. Le voy a tocar una cumbia, y sé que la voy a encantar. ¡Venga, vamos! ¡Arriba, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! ¡Nos vamos a bailar! ¡Cumbiendo! 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 ¡Francis Jr. y Francis Mayor! ¡Sorado Radio! Ok, hasta la linda tierra de Santa Cruz del Quiché y todos sus municipios. ¡Eso! Canal Borreño, Televisión. ¡Sorado Radio! Mi gallina se me saca caraqueando Cuando un huevo se me saca caraqueando Mi gallina se me saca caraqueando Cuando un huevo se me saca caraqueando Mi gallina le gusta poner muchos huevitos Con ella me basa Marry Mi gallina se me saca caraqueando Cuando un huevo se me saca caraqueando Mi gallina se me saca caraqueando Cuando un huevo se me saca caraqueando San Jorge Que lindo, que lindo Seguir bailando en esta noche La buena música de Francis Y su marimo orquesta Para nuestro amigo Santos García Nuestro amigo Rosquitero Saludos Les voy a presentar al chofer Al ayudante Y a los pasajeros ¡Ojo! ¡Como nunca! A bailar y gozar Hay quien el tinecito Que nos va a llevar De pararte monica Vamos a vaciar Con ese tinecito Que te voy a viajar Con ese meneíto Que te va a gustar Bueno Un viaje por la fantasía De mi ritmo Y la imaginación Pero que no sé Que no sé Le voy a presentar al ayudante Y le voy a presentar Al que se lleva los trozos Pa' que no le siga Ese prensito Al que se detenga Y nos vamos a bailar El tinecito Hay quien el tinecito Que nos va a llevar Que para tu morena Vamos a pasear Con ese tinecito Muy rico viajar Con ese meneíto Que te va a gustar ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a bailar! ¡Jumiendo! ¡Baila! ¡Baila mi amor! ¡Baila mi corazón! ¡Qué alegría! ¡Hasta noche! ¡Baila mi amor! Vamos a disfrutar Esta noche Con ese tema Esto dice ¡Ay, dale duro Son tambores hermanos Y que la conga suena bien sabrosora Y que esa cuida más que viene este ritmo Para alegrar a toda esta gente gozora Yo quiero ver la pista llena de entantes Y es que la fiesta se puso ya de ambiente Y si me ven que todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del amor El mensajero del sabor, el mensajero Y que consignas a integrar tu corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra con ternura y con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y ese es el ritmo como nunca con sabor El mensajero del sabor, el mensajero Ritmo sabroso Baila corazón, baila corazón Ay dale duro a esos tambores hermanos Y que consiga el dulce de un trito corriendo Y que esa cuida más que tiene este ritmo Para que gire toda la gente gozora Yo quiero ver la pista llena y entonces Es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si me ven a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente A mi gente A San Jorge Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y que consignas a alegría y con sabor El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Con el teléfono cuando funda Bueno, bueno, bueno Con ella Oye, chico Enciéndete, chico Bueno, bueno Siganos con presencias en esta noche tan especial Los gigantes de los saludos ahí para Sandra Para Ashley y para la nena Hele A Kichi Saludos Que la pasen bonito en esta noche Queremos invitar a todos los amigos a bailar y a gozar Vénganse para acá Que hay mucho espacio en la pista de baile Y buena música para bailar Para los amigos de San Juan Argueta Próximamente Para Santos García El famoso Rosquitero Saludos amigos que vienen de la cuchilla Y suena la canción que está de moda Las mujeres como locas No las dejan de bailar Este ritmo tiene cachodeos Sube y baja y me mareo Y a chile y las separa Un beso para Kiki Un beso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata al bailar Ahora, a mover la cola, sacudiendo toda, dale que va Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Baila sola, como loca, baila sola, como loca Y cuando se pega y pega y no tremece, hay que ritmo calentón Es la vista pura adrenalina, el corazón que me patina y se viene el descontrol Un beso para Kiki, un beso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve, me mata, me mata al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve, me mata, me mata al bailar A la una, a las dos, a las tres, tres, cuatro, cuatro, siete, nueve Ahora, a mover la cola, sacudiendo toda, dale que va Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Y a bastante de San Pedro Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Baila sola como loca, baila sola como loca Baila sola como loca Puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si tú pesas en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que patriche el significante No hay vida rico, pero te pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa' el aire y te pongo abanico Yo no puedo saberte ni el peso, pero si quiero darte mi dedo Para sacarte yo tengo un poquito que dejarte y bailar peñito Yo no tengo esta bien de champaña, pero sin cervecita en la playa Y no te pongo lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y sabes que... Todo, todo, todo te lo pones Sería mentira decirte ahora mismo Puedo darte el viaje que tú te mereces No ser oro pa' pero estoy cayendo desde mi balcón Tú me dices de parecer Y yo que tú no me acostumbraría A estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por mojarte un día Casa con piscina, señorcito quiere Yo no tengo que darte ni un peso, pero si puedo darte mi dedo Para sacarte yo tengo un poquito, pero es gratis bailar peñito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si se recita en la playa No te pongo lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y aunque no es mucho Y aunque no es mucho Es tuyo Es tuyo, tuyo, tuyo No te pongo lo que yo te ofrezco con orgullo No te pongo lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mi amor Esta noche para bailar y gozar La música impactante de Francis y su marimo orquesta En San Jorge, en La Laguna Bienvenidos sean todos a gozar Para los amigos de Los Encuentros Saludos para Jeper Castro Saludos para toda la familia Castro Saludos a mis grandes amigos comerciales A mis grandes amigos comerciales, eso ¡Qué noche! Saludos a mis grandes amigos Saludos a mis grandes amigos Saludos a mis grandes amigos y así de la charlatidora Ya no duermo, no trabajo, no trabajo, voy pensando Tontas Esta situación Yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Por eso me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo a mí una vez Y como te canses Y ahora me dice, Dios se ve muy bien Tú te思ias que... Como suena la banda Como nunca Como nunca Oye Tonta Como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta, tonta La noche ya no duermo, no trabajo, no trabajo Voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo Que quererte santo Mamá me lo dijo a mí una vez Y no, no te canses Y ahora me dices tú muy bien Tú te lo despeaste Producción es García Fumiendo Tonta Como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta, tonta La noche ya no duermo, no trabajo, no trabajo Voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo a mí una vez Me dijo no te casas Y ahora me dices tú a mí Y ahora me dices tú a mí Por patificarte Oye, brother Saludos hasta los encuentros Fumiendo Familia Castro Fruta Madre la música Para que sigan disfrutando la pista de baile Invitados a bailar y disfrutar Para la familia Alonso Un saludo especial Eso Para todos los cuates Para todos los orqueños Y todo el público presente Saludos para los José Saludos para la familia Castro Hasta allá en los encuentros Saludos Cuál es el labios No hay ni siquiera un afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la puerta donde se des Tus sueños mojas Tus sueños mojas Al calor del pecado Por eso cuando no Por eso cuando no Donde la pena viene por morar Un corazón Un corazón sin mi corazón Somos un descanso Somos un descanado Si la tempesta pasará Y al despertar solamente se nos Una prima de yo Una prima de yo se hará El amor Cuál es el labios Cuál es el labios No hay ni siquiera un afecto Y respeto Y respeto Menos amor Y respeto Y respeto Yo solo soy la puerta donde se caen Tus sueños mojados Tus sueños mojados Y respeto Por eso cuando no Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas y una danza Quedarme sin ti, pese haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón, solo es un descanado La terrestre pasará Y al despertar solamente se va una prima de lluvia Sol y bastante, los bastantes de San Pedro Oye, oye como nunca Bien, perfecto Estamos con todo gusto, con todo placer compartiendo la buena música Saludos a la Dining ahí, bendiciones En la base de lo mejor en esta noche Era feliz con su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Dormía el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Quien te escribía Quien te escribía en ti verso Dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjetas Le mandaba su ramito de violetas A veces sueña, a veces se imagina Cómo será que era que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos Quien será quien sofre en silencio Quien puede ser su amor secreto Ella que no sabe nada Su marido luego se calla Quien te escribía en ti verso Dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjetas Le mandaba su ramito de violeta Salaira, 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 salaira Hoy es viernes, hoy es viernes Me siento muy contento, me siento muy feliz Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es diez de semana y me empiezo a divertir Usted sí sabe El viernes me desvelo, el sábado también El domingo me enredo, con quien me queda bien El viernes me desvelo, el viernes me desvelo, el sábado también El domingo me enredo, con quien me queda bien Con esa, con la del rojo Muy bien Pero la que está ya Ahí está Díselo, jermen Feliz, 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 feliz Feliz, 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 feliz Bienvenidos al fascinante mundo El lanzamiento del aso ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su mamá? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué baila San Jorge? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Todo el mundo está bailando Todo el mundo disfrutando Vamos todos a bailar Se prohíbe estar sentados Todo el mundo está bailando Todo el mundo disfrutando Se prohíbe estar sentados Porque Francis llegó Baila Se prohíbe estar sentados Asíita 셋o Sí Sí Viva el chocolate Como el mar azul, con hermosos ojos que son su luz Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Rony, Rony, Rony no te ríe Todo en ella es hermoso, pero su corazón es un rotundón He insistido tanto en conseguir su amor, pero no he podido, es un error Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Rony, Rony, Rony no te ríe Los que están bailando con la mano arriba, arriba la mano, arriba la mano Los que tienen cerveza en mano, arriba la cerveza, arriba, arriba, arriba Rony, Rony, Rony no te ríe Rony, Rony, Rony no te ríe Rony, Rony, Rony no te ríe Rony, Rony no te ríe En plena lluvia ya estaremos como nunca Para Santos García Eso Para los amigos de San Andrés de Metabag Para ellos se nos escondieron Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va El famoso rosquicero Mírame a los ojos, me siento diferente, tengo miedo de nosotros, de que amor se haya gastado de repente Rony, Rony no te ríe Rony, Rony no te ríe El idioma no es cometer más un error Que te cuesta regalarme tu perdón Pero juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisieras ser el primer idiota y comprobarlo Un amor como el nuestro sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro vale la pena salvarlo Chiquita Chiquita I love you Vente para acá chiquitita No me digas que te pates, por favor, que me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie, yo hago lo que tú me pidas Medio manos cometemos un error que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisieras ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro vale la pena salvarlo La gente de la cuchilla La gente de la cuchilla La gente de la cuchilla Ya viene, ya viene Después de lo que espero Si estos ojos no te miran Yo me desespero Si mis manos no te tocan Siento que me muero Necesito la danza y te haría de tu dulce pie Llena con tu miel adverso Estos labios que te esperan Ansiosos de besos Si tan solo te quedaras a verte al espejo Entendería por qué rayos eres mi universo Tú, solamente tú Oh ya sé No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de nada Tú puedo ver tu mirada Tú, solamente tú Amor, y uno para ti Consérvame lo más preciado Noche Ahora que ya te animas De a ver tu rostro en el espejo Tiempo de diamante Solo pido que todo esto sea mejor que antes Y tú me amas como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú Esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te conocí de nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Chely, la loquita Por cuantos Por cuantos amores Tres, tomas y cuatro Eso me gusta Solabas Radio Como nunca Para todos los amigos que se encuentran bailando Quieren seguir bailando Que me levanten la mano Arriba la mano Arriba la mano Eso, para complacer con más música Y que sigan la fiesta En San Jorge en la Laguna Producción de García Filmaciones Eso Vamos a seguir con el rollo Ayer te vamos a complacer A todos los muchachones Eso Salud La guitarra es como la mujer Si no la toca no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues tocan en las piernas La guitarra es como la mujer Si no la toca no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues tocan en las piernas Tocale, tocale Eso Y a Jenny que le vamos a tocar Como la guitarra Si a la guitarra le toca las cuerdas Le vibrará el corazón Si a la mujer le toca las piernas Le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca las cuerdas Le vibrará el corazón Si a la mujer le toca las cuerdas Le vibrará el corazón A la guitarra tócale Tocale las cuerdas A la guitarra tócale Tocale las cuerdas Tocale las cuerdas Y le vamos a tocar suavecito Suavecito Una serenata De la guitarra Salud, salud a mis grandes amigos El saludo para Miriam La guitarra tiene figura Y también tiene caderas La mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura Y también tiene caderas La mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra tócale B Mulligos las cuerdas Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también a la guitarra tocane Toca de las cuerdas, toca de las piernas A la guitarra tocane, toca de las cuerdas Con los impactantes de San Pedro A María Elena yo vine a ver A proponer mi todo mi querer Le dije quiero que es tu marido Por tu tan dolor linda mujer Ella me dijo que aceptaré Ya te soñaba mi corazón Si por la noche ya te esperaba Con saltado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le entrego mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Esa es tu meña, es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María ¡Familia Castro! ¡Familia Castro! ¡Familia Castro! ¡Familia Castro! Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene los ojos Ya me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Lo deliciosa siempre haré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Para el mundo bailado Para todas las Marías Y para todas las Elenas Saludos allá en San Pedro La gente de San José, Chacayá El Iniciar La gente de la Cuchilla A todos los jóvenes Que invitaron a Francis Y su marido orquesta Caminando por la calle Me encontré Una linda morenita Fui contenta Y me dijo Teresita Caminando por la calle Me encontré Una linda morenita Fui contenta Y me dijo Teresita Teresita, vente, vamos a bailar Teresita, vente, vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Oye, Teresita Ay, Teresita Me traes loco Muy contento al bailar Yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche, luz de luna Muy contento a bailar Yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche, luz de luna Teresita, vente, vamos a bailar Teresita, vente, vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Teresita Teresita, vente, vamos a bailar Teresita, vente, vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Para Teresita, vente, vamos a bailar Tus sobritos Te quiero a ti, yo te adoro Mi rinda Raquel Teresita, vente, quiero a ti Yo te adoro Mi rinda Raquel Regalita, yo la yo siempre te adoro Regalita mía Eres un tesoro, por eso te quiero, por eso te imploro Que nunca me dejes, que nunca me abra, mi linda Raquel Que nunca me dejes, que nunca me dejes, mi linda Raquel Amor, amor a primera vista Me siento muy bien, mi amor Tus ojitos son un par de luceros, de loquita es Lo que yo más quiero, mi tu cuerpo es lo que más anhelo Por eso te quiero, por eso te adoro, mi linda Raquel Por eso te quiero, por eso te adoro, mi linda Raquel Cuando yo te beso, más y más te quiero Cuando tú me besas, me siento en el cielo Porque tú has sido lo que más anhelo Desde el día que quiero, de yo te adoro, mi linda Raquel Desde el día que quiero, de yo te adoro, mi linda Raquel Raquelita chula, yo siempre te adoro, Raquelita mía Que eres un tesoro, por eso te, por eso te imploro Que nunca me olvides, que nunca me dejes, mi linda Raquel Que nunca me olvides, que nunca me dejes, mi linda Raquel Raquelita, que linda que estás Dame una buen tecita, mami Hasta allá en Pastores Buenísima noche para toda la gente linda que nos acompaña Qué lindo ver a los que están bailando por ahí, disfrutando Tenemos mucho público por allá también, allá arribita Vénganse, los invitamos a buscar pareja y a bailar Y a gozar con la buena música de Francis y su marido orquesta Netamente, Pedranos Sí Van a dar música, cambiando un poco de ritmo Invitamos a bailar y disfrutar En esta noche especial Van a los temas, suena eso Vamos a dar un saludo a nivel nacional Para toda la gente que nos pide Estos éxitos nacionales Hasta San Pedro, San Pedro Sacatepeque, Guatemala Mi amigo Luis Vázquez La gente de La Cuchilla Bailamos La vieja ya no estaba sola Se iluminó cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo Mi alma se enganchó a tu tallero La pieza puso un canto alegre El piano libre inspiración Con un acorde enamorado Robamos por todo el salón Era una fiesta para Dios Era la fiesta del amor Era una fiesta para Dios Era una fiesta para Dios Era una fiesta para Dios Era la fiesta del amor Era una fiesta para Dios Era una fiesta para Dios Era la fiesta del amor Oye mujer ¿Y qué dices? Bailamos románticamente A ver si hijas solteras A ver si hijas solteras A ver si hijas solteras Allá con las manos arriba A ver si hijas solteras Todo el mundo ¿Eh? Me regalaste a Dios Una cintura de pasión Y le conté a tus cabellos Mi gran secreto a pleno amor Era una fiesta para Dios Era la fiesta del amor Era una fiesta para Dios 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 Un canche Abolíe Magui gritó Abolíe Magui gritó Abolíe Magui gritó Abolíe Abolíe se llamaba Armeo De la frita llegó Abolíe se llamaba Armeo De la frita llegó Mire la señorita Magui Seguido se enamoró Mire la señorita Magui Seguido se enamoró Magui era la hija del amor La hija enamorada Magui era la hija del amor La hija enamorada Y aunque el negro fuera un esclavo Eso nunca le importaba Y aunque el negro fuera un esclavo Eso nunca le importaba Abolíe Y Magui se enamoró Abolíe Y Magui se enamoró Abolíe para darle un beso De canto se disfrazó Abolíe para darle un beso De canto se disfrazó Y cuando Bagui lo beso Su patria nos sorprendió Y cuando Bagui lo beso Su patria nos sorprendió Abolíe fue que la beso y nadie se publica Ángel Fío Amor y el juez que la besó, que nadie sepa que el frío Amor y el juez que la besó, que nadie sepa que el frío Si yo soy bueno, si yo soy malo, yo lo único que hago es que a veces me doy mis tragos Si yo soy bueno, si yo soy malo, yo lo único que hago es que a veces me doy mis tragos Ay, 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 mi africanito Amor y el juez que la besó, que nadie sepa que el frío Amor y el juez que la besó, que nadie sepa que el frío Amor y el juez que la besó, que nadie sepa que el frío Ah, será más radio a nivel mundial Como nunca Y a través de Yolabag TV 2 Para todas las lindas secretarias Para las secretarias de San Jorge La secretaria de San Juan Argueta Allá estaremos el 23 de junio Juegue nunca Solo me llama la gente de San José Chacayá Salud a la gente linda allá Y en San José Chacayá Y en San José Chacayá Y en San José Chacayá Es mi secretaria la que quiero yo No puedo vivir si no me da su amor Cada niña pasa y en mi corazón De mi secretaria me enamoro yo ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una niña Mi secretaria ¿Cómo se viste? ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una niña Mi secretaria Es mi secretaria Es mi secretaria la que quiero yo No puedo vivir si no me da su amor Cada niña pasa y en mi corazón De mi secretaria me enamoro yo ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una niña Mi secretaria ¿Cómo se viste? ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una niña Mi secretaria Secretaria Eficiente Linda Como nunca Como nunca Hola gente linda Allá en la capital Los amigos De San Juan y San Pedro Y aquí está Francis Oh yeah Oh yeah Ay mamita Y en un suya, ay mamita Y en un suya, mueve, mueve, suavecito Mamita ve, un besito, mueve, mueve Suavecito, mamita ve, un besito Un besito, un besito, un besito Un besito, un besito, un besito Un besito, un besito, un besito Y la beba, la princesa Majito, para José Luis Hernández Saludos, saludos, me sonizando Verónica García Ramos, Ana Chipín Ay, mi mujer me gobierna Esa baila me gusta Mi mujer me gobierna Esa baila me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Y a ti te gusta Y a mí me gusta Y a ti te gusta Y a mí me gusta Que te enamore Que te controle Que te busque Y que te llame Ay, cumbia, yeh Ay, cumbia, yeh Mi mujer me gobierna Esa baila me gusta Cumbia, yeh Mi mujer me gobierna Cumbia, yeh Esa baila me gusta Cumbia, yeh Yo sé que ella se lo disfruta Cumbia, yeh Yo sé que ella se lo disfruta Cumbia, yeh Y a ti te gusta Cumbia, yeh Y a mí me gusta Cumbia, yeh Música Cumbia, yeh Y a mí me gusta Cumbia, yeh Que te enamore Cumbia, yeh Que te controle Cumbia, yeh Que te busque Cumbia, yeh Y que te llame Cumbia, yeh Ay, cumbia, yeh Cumbia, yeh Ay, cumbia, yeh ¡Eso! Música Esa vaina me gusta, yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Y a ti te gusta, y a mí me gusta Y a ti te gusta, y a mí me gusta Que te enamore, que te controle Que te busque y que te llame Ay cumbia ye, ay cumbia ye, ay cumbia ye Los de los encuentros, la están bailando La están gozando Que a ti me gusta, y a ti te gusta Y a mí me gusta, y a ti te gusta Que te enamore, que te controle Que te busque y que te llame Contigo, señorito Mi amiga fronata Chupulmata 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 El aplauso, el aplauso a la gente linda que está disfrutando ¿Dónde está la gente que quiere más música de esta noche? Por ahí complaciendo poco a poco con temas que han solicitado Con mucho gusto, invitamos a bailar y a disfrutar De esta noche especial Más de los temas Buenas, Luis Vázquez Saludos Gracias por las chelas Saludos a la familia, familia Mejía de Pacana Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Oye, negrita, grita, tú eres toda mi vida No me dejes, cariño, no te quiero perder Oye, negrita, grita, tú eres toda mi vida No me dejes, cariño, no te quiero perder Necesita Necesita No me dejes, cariño, no te quiero perder No me dejes, cariño, no te quiero perder Ay, cariño, no te quiero perder No me dejes, cariño, no te quiero perder Saludos para la reserva No me dejes, cariño, no te quiero perder No me dejes, cariño, no te quiero perder No me dejes, cariño, no te quiero perder Ay, 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 ay Que grasa eres, que me dejes de sin tu querer Ay, 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 como he sufrido sin tu cariño a la mujer Cuanto más te quería, tu desprecio tenía En lo profundo de mi alma, ay, qué mala mujer Cuanto más te quería, tu desprecio tenía En lo profundo de mi alma, ay, qué mala mujer En lo profundo de mi alma, ay, qué mala mujer Ya te vas Yo no sé qué le pasa a Rosita, que la veo conmigo indiferente Yo no sé qué le pasa a Rosita, que la veo conmigo indiferente Y me dices por delante, de por qué no hago una visita Y me dices por delante, de por qué no hago una visita Ay, Rosita, 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 muy pronto pasaré por tu casa Ay, Rosita, 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 muy pronto pasaré por tu casa Pero el día que te hagan la visita, te llevan de flores y también serenata Pero el día que te hagan la visita, te llevan de flores y también serenata Gira, gira ¡Oh, hey! En la playa, en la playa En la playa, en la playa De forza, la bebida En la playa, en la playa En la playa, en la playa Solamente que se muera cumbión Si la cumbia llora como vela Solamente que se muera cumbión Si la cumbia llora su pena Solamente que se muera cumbión Si la cumbia no tiene cuerpo No tiene cuerpo ni tiene corazón 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 No se dan ganas curas Mami ¿Quién es el corazón? 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 Un saludo ¡Loco! 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 descanso y a los maestros, hay saludos cordiales entonces a los amigos que nos están visualizando a través de Yolanda Radio y Yolanda TV2, frecuencia 91.5, hay saludos cordiales también a los amigos que nos están visualizando a través de Producciones García, canal 81, verdad, hay saludos cordiales entonces a todos los amigos que nos están acompañando en esta hora de la noche. Quiero ser entonces a la Asociación de Trabajadores Jorgeños, hay saludos a Noemías, ahí va aquí esquina, para que nos sigan gozando, eso dice. La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena, si a la guitarra no toca las cuerdas a la mujer pues tócale las piernas, la guitarra es como la mujer, si no la toca no suena, si a la guitarra no toca las cuerdas a la mujer pues tócale las piernas, la guitarra tócale, a la mujer tócale, a la guitarra tócale, tócale las cuerdas a la mujer tócale las piernas, y la vamos a tocar suavecito, suavecito, suavecito a la mujer tócale las piernas, y la vamos a tocar suavecito, 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 suave La guitarra tiene figuras y también tiene caderas La mujer tiene cintura y muchas cosas buenas La guitarra tiene figuras y también tiene caderas La mujer tiene cintura y muchas cosas buenas La guitarra tocaré las piernas A la guitarra tocaré las piernas A la mujer tocaré las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito y a la mujer Otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito y a la mujer Otro ratito también A la guitarra tocaré Toca de las piernas A la mujer tocaré Toca de las piernas A la guitarra tocaré Toca de las piernas A la mujer tocaré Toca de las piernas Muy buena noche a los amigos de San Andrés de Metaba Bienvenidos Para la familia Ramos Eso Fabi Mi familia Al pequeño Hola Hola María Elena Que viva San Jorge Y su gente A María Elena Yo vine a ver A proponerme todo mi querer Que dije que quiero ser tu marido Porque tan oro linda mujer Ella me dijo que asentaré Ya te soñaba mi corazón Y por la noche ya te esperaba Porque te ha dado mi dulce amor Y como un beso lleno de amor Yo le entrego mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Que se conventa es mi ilusión María, María, María Elena María, María María, 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 María Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Lindo pelo, querido cuerpo, pero más lindo tiene los ojos Ven a mi brazo, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Siempre es la noche que has esperado, con el cantado mi dulce amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Estamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena Quiero usar tu lindo pelo, quiero usar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo joven, pero más lindo tiene los ojos Ya me retiro con mi morena, hoy me conmigo ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María María Elena, María María linda morena Reserva Natural de Aquitlán, homerajeando y pesteando. Esto tiene sabor. Caminando por la calle me encontré a la linda maderita. Me contento, yo su nombre pregunté. Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré. Con la linda maderita, me contento, yo su nombre pregunté. Y me dijo Teresita, Teresita, ven, te vamos a bailar. Teresita, ven, te vamos a gozar. Teresita, ven, te voy a conquistar. Teresita, nunca te voy a dejar. ¿O qué no, Teresita? A todas las tropas. A todas las tropas que están celebrando, saludcita. Salud, salud. Teresa, la novia del chip. El famoso chip. Teresita, ven, te vamos a bailar. Muy contento a bailar, yo la invité. Una muy sabrosa cumbia. Y me dijo, si se puede, bailaré. En la noche luz de luna. Muy contento a bailar, yo la invité. Una muy sabrosa cumbia. Y me dijo, si se puede, bailaré. En la noche luz de luna. Teresita, ven, te vamos a bailar. Teresita, ven, te vamos a gozar. Teresita, yo te voy a conquistar. Teresita, nunca te voy a dejar. Oye, Teresita, ven, te vamos a bailar. Teresita, ven, te vamos a gozar. Teresita, no te voy a conquistar. Teresita, nunca te voy a dejar. Oye, Teresita, compadre, salud, salud. Hasta el mero fondo. Para que lo siga bailando con su pareja esta noche. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Cuando yo te quiero, por eso te adoro, mi linda Raquel. Por eso te quiero, por eso te adoro, mi linda Raquel. Cuando yo te beso, más y más te quiero. Cuando tú me besas, me siento en el cielo porque tú has sido lo que más cantero. Es el día que quiero a ti, yo te adoro, mi linda Raquel. Es el día que quiero a ti, yo te adoro, mi linda Raquel. Raquelita chula, yo siempre te adoro, Raquelita mía. Eres un tesoro porque yo te adoro, que nunca me dejes, que nunca me olvides, mi linda Raquel. Que nunca me dejes, que nunca me olvides, mi linda Raquel. Quédate. Ay, mami, es que todo me gusta de ti. Quédate. 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 Para el mundo bailador y con el sentimiento Quisiera ser contigo y decir cuánto te quiero Quisiera verte aunque fuera un buen momento Y decirte que eres parte importante de mi vida Eres tu único sentida Quiero que sepas bien ese es mi pensamiento Y no hago más que estar pensando todo el tiempo Y el día de hoy hay que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Con esa forma de hablarme De ti me enamoré Y me muero por besarte Y decirte que me gustas, que te amo Y te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Y ya no puedo estar sin verte Y me muero por tenerte Para siempre Para siempre De amor De amor Para siempre Y te amo Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Y ya no puedo estar sin verte Que me muero por tenerte Que me muero por tenerte Para siempre 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 Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Eso Nos vamos a gozar Pero que noche Que noche Para toda la gente Lina en San Jorge Aún no sé quiénes Pero que no sé quiénes Pero que no sé quiénes Me sigue como la rata La flauta De caberé Para perderla después Que no tengo una vez detena Pero es mi mayor problema Y por eso siempre portada Con toda plana En la mañana Y nadie arde mis venas Se enciende Me tantea Se atrever Se evaporar Yo que sé Donde va Donde vive De las amas Que se frustrar Yo que sé Que pasó Desde aquí Que pasó Patar Me chica de humor Me chica de humor Esta es la noche Para festejar La noche Me chica de humor Lo que se dice Que no Yo no me contradicí A contrasecer Para hacer Me cita Me ruboricé Y yo te he sacado De decir Y ella probablemente Nos vamos para contar, comentar, transformar Y que se llama viviente Se prende, se entiende Se prende, se entiende Se entiende, se entiende Se entiende, se entiende A ella me enamora Y aunque sea lo que pasa de mí Y yo no sé más Y siempre es igual Y aunque sea que me soy detective Y yo no paso a matar Que chica de humor Que chica de humor Y te crees que eres tú Siempre tú, siempre igual Que siempre está todo mal Y te crees que eres tú Siempre tú, siempre igual Que siempre está todo mal Lo importante de San Pedro Vamos a ver, levántame las manos Todos los que estamos contentos en esta noche Con la mano arriba Y los que están allá sentaditos Están de pie con familias Amigos Y todos los que se sienten bien De compartir esta gran noche Y tú Francis en vivo Celita Mejía Celita Mejía Yo canse de ir a sin parar Bailando en el cuerpo Caliente Yo canse de ir a sin parar Yo quiero que lo baile La gente Para el mundo baila Celita Mejía Oye Allá te tienes, mía Ya no llegué Ya no llegué Preciosa muñequita Vamos a bailar Bailando en cadera Eso te voy a enseñar No tienes que bailar Ni tu cuerpo girar Saltando y la cadera chocará Yo canse de ir a sin parar Jóvenes por el cuerpo Caliente Yo canse de ir a sin parar Bailando en el cuerpo Caliente Yo canse de ir a sin parar Yo quiero que lo baile Caliente Yo canse de ir a sin parar No entiendo en el cuerpo Caliente Deca de cadera A bailar Deca de cadera Somos A bailar Deca de cadera Somos A bailar de cada caderazo voy A bailar La gente de España, saludos Ahí está la gente de España Ya llegué, de sus amuñequitas vamos a bailar Bailando caderazo te voy a enseñar Tú tienes que bailar y tu cuerpo gira Saltando y las caderas llogarán Yo creo cadera sin parar, bailando este ritmo La gente Yo creo cadera sin parar, bailando con el aire La gente Yo creo cadera sin parar, yo quiero que no baile La gente Yo creo cadera sin parar, bailando este ritmo La gente Y la gente con la cerveza arriba, 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 arriba Uno, dos, tres, cuatro Y la gente con la cerveza arriba, 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 Y la gente a ambiente con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Rosita, baila quebradita. Yulanda, baila con la banda. Que lo baile Lomiguel. Que lo baile Mujer. Mira como me tienes empolgado. Que lo baile Cristian. Véngase pa'ca. El famoso Chip. Lupita, baila quebradita. Amanda, baila con la banda. Esa mujer, esa mujer a mí me gusta. Yulanda, baila quebradita. Yulanda, baila quebradita. Baila con la banda. Baila con la banda. Y Fabi también baila. El saludo para Belinda. ¿Dónde está Belinda? Yulanda. Luzita, baila quebradita. Yulanda, baila con la banda. La banda de Marco Xavi Y el funeral Banda y funeral Uno de los músicos bailando Y contando No quiero contar Baila quebradita, baila quebradita por ti Baila quebradita, baila quebradita Baila quebradita por ti Baila Rosita y Holanda Lupita y Amanda Amanda La que manda Y esta noche Y ya tenemos más parejas en la pista de baile Qué bonito, qué bonito Para que sigan bailando La buena música impactante De Francis y su marido de la orquesta Netamente Pedranos Oye Para el mundo bailando Y ya no me escribes más Me duele no tenerte En mis sueños ya ni estás Y no te deprime más Y no saber dónde andas No saber dónde estás Y solo quiero saber Que si tú también me extrañas Oh no, oh no Siente este mundo sin ti ¿Qué significa mi vida cuando no estás aquí? ¿Qué significa mi vida cuando no estás aquí? Oh no, oh no Y ahí nos veremos A partir de las 12 horas Para el grupo bailando ¡Buenísimo! Sé que es tarde ya Lo siento Termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo El centro no va más allá No me pidas Dale tiempo al tiempo No puedo esperar Si la culpa fue tuya o fue mía El centro ya no servía No me pidas Que se ha podido Me aseguro No funcionará No funcionará Telen짜 tiempo ayer Para teleto Lo siento Mi madre Termina nuestro amor De este centro ya Y lo siento Amamos el amor Bailando Ella no pensó engañarlo, siempre quiso demostrarle que sin él no podría vivir Se agravaban muchos años juntos muy acostumbrados a creer que todo iba bien Pero un día sin que imaginarás, más difícil se hizo vivir Y buscaron respuesta al problema, hay otro lugar de oportunidad Para allá me iré y pronto entré por ti Cuántas noches lloré recordando tu voz ¿Quién entiende el amor si no estás? Y aunque él no es igual, me ha llenado de paz Y aunque no lo creas, aún me siento tan mal disfrutar Bueno, la gente de Solodá, la gente de San Pedro, la gente de San Juan A todos los que nos visualizan en el que nacional, en el que nacional Cuando veo salir del sol, como el que ha salido hoy En mí yo, siento mucha alegría No hay tristeza, no hay dolor Nada extraño siento yo Si no, ¿qué sería de mi vida? No hay tristeza, no hay tristeza y yo Dándome en el que alcoy Ahora no, no hace frío ni hace calor Oye, hace buen tiempo Gracias a Dios, gracias a Dios Gracias Un aplauso para Reserva Natural Reserva Natural de Atitlán Muchas gracias por todos vos integrantes Sus elementos, sus colaboradores Los que dan aporte importante Económicamente, físicamente, intelectualmente De muchas maneras Estamos pasando bien, gracias por la invitación de ellos El saludo para Josué Sintonizando ahí En vivo y a todo color Un momento en solida A mí no me importa que digan cuando vas conmigo Que soy un sedoso Porque antes de ti no había nadie Que hiciera sentirme feliz y orgulloso Saludos para nuestros grandes amigos Pero que noche Yo llegué Sintiendo sentido y corriendo de amor La emoción de la sorpresa que iba a dar No hay que morirme No hay que morirme No hay que morirme Cuando ya no se encontré No hay que morirme No hay que morirme Mi, 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 mi Me quedo aquí todo perdido y desglosado Hoy se repite el regreso desde alabrador De nuevo comienzo tu malo va a ser el rejuelto Para prenda Señoras y señores está llegando la hora 12 Para recibir el día grande del Feseco acá en San Jorge de la Laguna Tenemos a un mariachi Gracias 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 Felicidades a la comunidad, al pueblo presente de San Jorge de la Laguna Hoy es el día principal del patrono San Jorge Mártir La mente con más emoción con el corazón recibe la fecha de hoy Que inicia la hora 0 para desearles feliz feria patronal A nuestros grandes amigos que agradezcan de una manera especial el festejo Con honor al patrono de San Jorge de la Laguna Muchas felicidades a Reserva Natural y a Titulante A todos los jóvenes que se han organizado y han invitado a Francis y su amigo que están Aquí estamos para compartir la fecha patronal Que viva el patrono San Jorge Mártir Del convite ¿Qué convite? Muy bien Vamos a tratar de complacer Nos quedan algunas complacencias Nos quedan mix de checha Al ratito vamos a complacer Un bello son Para recibir el día Principal de la fiesta de acá de San Jorge de la Laguna Maestros Gracias a la buena compañía de Yolabar Radio Yolabar TV Gracias por estar acompañándonos Nosotros somos parte del festejo acá En San Jorge de la Laguna Solora Francis y su mamá de orquesta Un elenco de lujo Interpretando uno de nuestros sones Lo más preciado de la música nacional Cuando suena la marima en el teclado moreno Nos toca el sentimiento Y nos hace compartir lo bello Que es sentir que estamos vivos Compartiendo en armonía entre hermanos, amigos y paisanos Acá reunidos O a través de la distancia No hay distancia Ni tiempo A nuestros hermanos en la Unión Americana Un saludo especial A toda la gente que visualiza Fuera de las fronteras También nuestro saludo Y agradecimiento por compartir Cada detalle Que se hace con el corazón Con el sentimiento Como quiera Tenemos grandes cualidades Tenemos esa parte buena De cada ser humano Cuando la resaltamos En realidad nos sentimos Más cerca de la bondad Cerca de la amistad Cerca del afecto Que hace tanta falta En nuestra sociedad Con nuestra gente Y todo lo que se puede realizar en vida Y sentirnos parte de un festejo Como hoy Día principal de San Jorge Mártir Patrono de ese bello lugar Llamado San Jorge de la Laguna Muchas felicidades A todos los maestros Y a eso no va a radio A ver qué me relata Muy bien A todas las asociaciones Es que hay que formar Parte de toda la actividad O de los maestros Que hay que formar De los maestros Estados Unidos Que hay que formar Y que hay que formar De los diferentes lugares Municipios Departamentos Ahora el patrón, que el maldóxito va a ser bien, que el comijo se ve, se va a lo acabo. Vaya que es carac, hoy dos sin, con nueve millones.